Hola a todos, quiero comunicarles con las últimas noticias y voy a pedir a todos mis amigos, a todos los que me puedan ver de cualquier parte del mundo, difundan este mensaje. Chernobyl desde hace ya algún tiempo está bajo control de los rusos ocupadores y ya hay radiación elevada en la ciudad. Es información directa desde el ministerio que controla la radiación. Es muy importante que llegue este mensaje hacia todo el mundo. Si ahora mismo no reacciona de una manera totalmente agresiva, Estados Unidos y la Unión Europea, la radiación va a llegar a ellos porque ellos no van a pensar ni en su propio pueblo, lo van a hacer explotar y no tenemos solamente Chernobyl como estación atómica. La tenemos, tenemos algunas en el país. Tienen que tomar eso en cuenta. No va a ser lo que pasó en Chernobyl. Va a ser mucho peor porque con esto está chantajeando al mundo. Pasen mi mensaje absolutamente a todos. Este mensaje es de que Chernobyl está bajo control ruso y ya hay radiación elevada. Va a llegar a absolutamente todo el mundo. Necesitamos la reacción ya mismo. Por favor a todos. Kiev, estoy hablando de la capital. Puede haber ataque aéreo. Todos a los refugios. Por favor, con calma. Todos a los refugios. Según Oleksiy Arstovich, esta es la información operativa para la mañana del segundo día de guerra, 25 de febrero del 2022. Desde las 4 de la mañana, Kiev fue atacado desde el aire. Estas imágenes podemos verlas ahora. La situación más peligrosa se está desarrollando en Dímer y en Iván Kiev, que es la región de Kiev. Ahí las batallas aún están continuando. Además, Rostomel, Vorze y Bucha. Los militares rusos intentarán avanzar y avanzar. Ya hemos destruido algunos helicópteros del enemigo. Y además con la ayuda de Javelin, contó Arstovich. En la región de Chernyiv, la defensa nacional pudo frenar a los ocupantes. Ahora no hay batallas activas ahí. Región de Zume también. El enemigo está tratando de aumentar las reservas. Está cambiando, se está dislocando y quiere atacar de nuevo. Kharkiv. Desde la mañana están dando muy buena defensa al ataque ruso. Hay muchos grupos de saboteadores, o sea, infiltrados militares que se visten de civiles y entran en la ciudad. Ya muchos de ellos fueron arrestados y llevados como prisioneros de guerra. Melitopol. Alrededor de la ciudad ya hay militares rusos. Pero en general, en la ciudad hay bastantes militares ucranianos y no están dejando entrar hacia Mariupol. Gerson. Según las palabras de Arstovich, están tratando de cruzar a través del río Dnipro. Nuestros militares se están defendiendo desde la costa derecha. La situación está bajo control. Kiev, capital. Desde la mañana hubo ataques desde el aire. Los militares pudieron derrumbar dos cohetes y un avión ruso. El piloto ahora es prisionero de guerra. Además, Arstovich confirmó que Kiev se está preparando para una defensa muy activa y está lanzando el llamado a todos los hombres, todos los que desean ir a la defensa territorial, donde les van a dar armas y misiones. Cabe de mencionar que ayer ya registraron más o menos 400 bajas rusas.